¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo resumen de SmackDown. En un ratito, en nada, en muy pocas horas, tenemos Crown Jewel 2023, así que vamos a ponernos al día. Si os gusta mi contenido, no queréis perderos nada de lo que traigo diariamente, ya sabéis, suscribíos, activad la campana y dejad un fuerte like al vídeo. En la descripción tenéis mi enlace de afiliado a Fanatics para comprar el mejor y más barato merchandising oficial de WWW. Y sin más panitas, ¡vamos allá! ¡Yo soy Robert! ¡Let's go! Este SmackDown previo a Crown Jewel comenzaba con la aparición de LA9. La megaestrella nos recuerda esos más de 1200 días de Roman Reigns como campeón, los cuales dice que terminarán hoy en Arabia Saudí. Roman Reigns lo interrumpía en compañía de Polito Heyman. Se viene a presentar como el jefe tribal, la cabeza de la mesa y la cara de WWW. Durante su tiempo libre han cambiado muchas cosas y reconoce que LA9 lo ha sabido aprovechar muy bien. Dice que logró darle a WWW la categoría de cine, o así lo definen la mayoría de fanáticos. Habla de LA9 como la copia barata y pobre de su primo, refiriéndose por supuesto a The Rock. LA9 le aconseja que lo apalice bien en Crown Jewel, porque como lo deje vivo volverá a por él y por ese campeonato indiscutido. Ambos empezaron a encararse y tuvieron que ser separados por árbitros y oficiales de WWW. Kevin Owens y Austin Theory protagonizaban el primer combate del show. La semana pasada Theory y Waller se metieron con Kevin Owens en su llegada a la marca azul, así que tocaba resolverlo en el cuadrilátero. Además, Kevin Owens dijo en una entrevista que Austin Theory era uno de los rivales que quería tener en esta nueva etapa por SmackDown. Combate cumplidor sin mucho más, con Grayson Waller siendo el auténtico MVP desde la mesa de comentarios. Al final, como era obvio, Kevin Owens se llevaba la victoria gracias a la popa powerbomb y el stunner definitivo. Seguramente más pronto que tarde se enfrente también al australiano, a Grayson Waller. Bianca Belair fue entrevistada y hablaría de Damage Control. Precisamente las rudas aparecieron a traición para atacarla, pero la verdad que nos sirvió demasiado, porque Bianca Belair se defendió sin ningún tipo de problema. Más tarde, la IST se estará enfrentando a la líder de Damage Control, a Bayley. Antes de regresar al ring, veíamos a B-Fab, la luchadora de Heathrow, hablando con los Sweet Profits. Esta propone una reunión privada con Bobby Lashley para comentar algunos asuntos. Y cuidado porque podemos tener una nueva luchadora en la facción de Bobby Lashley y de los Street Profits. Ahora teníamos un supuesto combate en desventaja para Shotzi, quien se enfrentaba a las actuales campeonas en parejas. Pero durante su entrada se reveló que venía en compañía de la reina Charlotte Flair. La verdad que Shotzi y Charlotte no pegan ni a la fuerza. Y tampoco entiendo el motivo de meter a Charlotte en esta historia entre comillas, porque tampoco hay historia. Las campeonas en parejas vienen de tener una de sus mejores semanas, con dos victorias, en Raw y en NXT. Pero Charlotte Flair se encargó personalmente de arruinar eso de manera completamente innecesaria. Victoria para la reina y Shotzi, así que perdió el entretenimiento deportivo. Si sois menores de 18 años, cuidado amigos, porque ahora se venía una dosis de set show, como dice Grayson Waller. Y es que Solo Sikoa aparecía junto a Paul Heyman, quien tomó la palabra para arrancar el segmento. Pero luego sería el propio Solo Sikoa quien agarraba el micrófono y dejó una de sus frases más largas en toda su carrera. Que tampoco es tanto, pero es que nunca habla este chico. Este pide la aparición de John Cena, por supuesto, el 16 veces campeón mundial respondió. Aunque con la voz bastante castigada por ese Samoan Spike de Solo Sikoa de la semana pasada. En menos de 90 segundos, John Cena destrozó a Solo Sikoa verbalmente hablando. Le dijo que si tiene trabajo es gracias a su primo, a Roman Reigns. Además, lo define como una versión mala de Taz. Hazte un favor, toma tu pulgar con el que quieres destruirme y métetelo por el trasero. Con estas palabras, John Cena cerraba la promo tras haber pulverizado a un pobre Solo Sikoa que no tuvo respuesta alguna. Ya match control están contentas por lo que ha usado a Bianca Belair minutos atrás. Y además, Bayley dejó en el aire la posibilidad de ser ella quien se enfrente a Io Sky por el título femenino. El fachero de Nick Aldis aparecía y anuncia que sus compañeras tienen prohibidas la entrada al ring durante su lucha con Bianca Belair. Así que Bayley estará sola, solita, contra la IST. Ahora teníamos ese combate por equipos entre los Brawling Brutes y Pretty Deadly. Combate al estilo Donny Brook. Es decir, como si cuatro borrachucos se peleasen en un bar, básicamente. La mayoría del combate resultó una paliza tremenda de los Brawling Brutes. Es lógico, estaban en su lucha, en su salsa, vaya. Espero ver pronto a Pretty Deadly en otras rivalidades porque desde su llegada a Smackdown siempre han estado enfrentados a los Brawling Brutes. Combate bastante divertido y entretenido en el que pudimos ver todo tipo de objetos. Y lo que también pudimos ver es a Butch aplicando la Brow Kick de Seamus que, por cierto, espero que se recupere pronto y pueda regresar a la acción. Esa Braw Kick no fue suficiente porque minutos después los Heels lo estamparon contra una de las mesas para llevarse la victoria por cuenta de tres. Ahora teníamos ese pesaje entre el campeón de los Estados Unidos, Rey Misterio, y Logan Paul. Segmento muy al estilo boxeo o UFC, aunque en versión un tanto barata. Ambos se pesaron con alrededor de 30 libras de diferencia entre uno y otro. Y luego ya llegó el careo, la cercanía donde Logan Paul llamó enano a Rey Misterio y terminó recibiendo un tremendo galletón del campeón. Habíamos llegado ya al main event donde Bianca Belair se enfrentaba a Bayley. Bianca dijo que quería acabar con toda la facción de Damage Control, así que tocaba empezar por la líder. Hoy se enfrentará a Ayo Sky por ese campeonato femenino de la WWE en Crown Jewel y desde luego que pinta a combatazo. Este, en cambio, no fue tan combatazo, al igual que el resto del programa se sintió un tanto descafeinado. Una Bayley que optó por la cobardía y el oportunismo pudo aguantar durante algunos minutos la apisonadora que era Bianca Belair, pero finalmente acabó recibiendo un trenzazo en la zona del abdomen y también el KOD definitivo para caer derrotada. Y por si fuera poco, Bayley acabó estampada contra la mesa de comentarios por un segundo, KOD de Bianca Belair. Y con esto, chicos, poníamos punto y final a este programa previo a Crown Jewel. Como cosas positivas, la verdad que pocas. Me quedo con el segmento inicial de Roman Reigns y LA Knight, me gustó bastante. Creo que Roman Reigns estuvo bastante, bastante bien al micrófono, sinceramente. La promo de John Cena, sí, no incluye a solo Seikoa porque ha dicho tres frases. Y la verdad que en menos de 90 segundos, John Cena le ha hecho un destrozo al Samuano tremendo. Y por último, por salvar una de las luchas, me quedo con el Donny Brook Match, este combate de borrachucos que al menos estuvo divertido. Oye, y como puntos, pues no tan positivos. Creo que en general han sido luchas mediocres, luchas descafeinadas. Este programa fue grabado de la semana pasada y cuando eso ocurre suelen ser shows, pues bastante flojos, sinceramente. El segmento del pesaje me ha parecido, no sé, también poca cosa. Esperaba algo más, se sintió apagado, se sintió un tanto aburrido. Y bueno, en general, ¿no? Un show pregrabado que ya sabemos lo que es, panitas. Lo voy a probar porque ha tenido un combate entretenido y dos promos bastante buenas. Pero le vamos a poner un 5 sobre 10 a este SmackDown previo a Crown Jewel. Y vosotros, panitas, ¿qué nota le ponéis? Dejádmelo en comentarios. Por mi parte, panas, dejo vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Si es así, chicos, ya sabéis, suscribíos, activad la campana de notificaciones y dejad un fuerte like al vídeo. Os lo he intentado subir lo más rápido que pude. Y ojo porque esta noche, sí, esta misma noche, después de Crown Jewel, tenéis el resumen del evento aquí en el canal. Muy atentos. Antes de irme, vamos a mandarle un saludete a los últimos 5 miembros del canal. Hoy saludamos a Juan Rojas, a Cris, a Job Zandor, a Chidorito y a Roberto Anchundia. Muchas gracias a todos. Recordad que si queréis un saludo en el próximo vídeo y participar todos los meses en un sorteo, solo tenéis que haceros miembros del canal. Si os ha gustado el resumen y queréis saber mis predicciones del evento, además de los horarios en un montón de países, lo tenéis todo en este vídeo. Y muy importante, para no perderos el resumen de Crown Jewel que se sube hoy mismo, suscribíos al canal, panas. Y sin más, chicos, que tengáis un muy buen día. Yo os mando un saludete y adiós.